¿Eh? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Todos los días usamos las palabras para compartir lo que pasa por nuestra cabeza, lo que pensamos y lo que sentimos. A veces, escuchamos o leemos algunas que no entendemos bien. Y cuando eso pasa, hay que ir al diccionario más cercano, pues ahí está el significado de todas las palabras. Y es por eso que es uno de mis libros favoritos. Es momento de buscar la palabra de hoy. Diré la frase mágica para encontrarla. ¡Dónde mua! ¡Memo! ¡Oh, chalupa! ¡Ay, qué maravilla! Es una palabra muy interesante porque tiene varios significados. Miren, chalupa es el nombre de una pequeña lancha alargada, generalmente de madera, que se utiliza para navegar y transportar mercancía por los lagos, las lagunas y los canales de agua tranquila impulsada por un solo remo. Y chalupa también es una pequeña tortilla de maíz un poco gruesa que se baña con salsa, se le pone carne deshebrada de pollo o de res, lechuga rallada y se le espolvorea queso. ¡Mmm, qué rico! Es un platillo típico del estado de Puebla. ¡Ay! ¿Alguna vez has probado las chalupitas? ¿Con qué salsa te gustan más? ¿Roja o verde? Nos vemos pronto para descubrir el significado de más palabras. ¡Hasta la próxima! ¡Ay, ya tengo hambre! Señor Rojas, ya le trajimos las chalupas que pidió. Las dejamos en el estacionamiento para que no estorben, ¿está bien? ¿Qué? ¿En el estacionamiento? Pero si yo pedí unas chalupas para comer, no para estacionar. ¡Ay, le trajeron las lanchas! ¡Ya me quedé con hambre, caray! ¡Ay, ya tengo hambre! En internet, www.onceninasininos.tv ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Mira este video! ¡Está genial!